El 26 de septiembre de 2024 se conmemoran 10 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Como parte de las protestas, familiares, amigos y activistas han salido a las calles de la Ciudad de México exigiendo justicia. La marcha comenzó en el Ángel de la Independencia y se dirige hacia el Zócalo Capitalino, recorriendo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central. A lo largo de la manifestación se han reportado daños a estaciones del metro y diversos establecimientos comerciales, lo que ha generado tensión en la ciudad. Las autoridades locales desplegaron operativos para controlar la situación, mientras los manifestantes reiteran su demanda de justicia para los estudiantes desaparecidos. Las autoridades locales desplegaron operativos para controlar la situación,